Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sencillas, ni mucho menos para oídos famositos. Aquí se viene a chacharear y a regate. Negra Modelo, modelo especial. Salucita, después de una chacharear. Señores, venimos una vez más aquí al famosísimo Tianguis. ¿Qué? ¿Cómo se llama este Tianguis, H? De la renovación. De la renovación salado. ¿Cómo se llama este, güey? Se llama... Está peor, güey. Está bien madreado este pinche hotel, güey. Lo que puedes hacer aquí, veníte a chacharear, güey. Cuando acabes, vienes a echar un pinche brinco. Su origen y significado, güey. Yo me llamo... Mi significado es... No mames, no está mi nombre aquí, güey. No sabes si está jalando, güey. Pues la verdad más es si está jalando. ¿Cuál? Sí, sí. Yo sí jalando. Sí. Sí. No mames, no está mi nombre aquí. No mames, no está mi nombre aquí. ¡Así, sí. No mames, sí. señores venimos una vez más aquí al famosísimo tianguis ¿cómo se llama este tianguis? de la renovación de la renovación salado ¿cómo se llama este güey? se llama San Juan güey ya habíamos presentado este videito anteriormente pero aquí está el hotelito güey el candeli está bien madreado este pinche hotel güey lo que puedes hacer aquí venite a chacharear güey cuando acabes vienes a echar un pinche brinco aquí les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes? para probar las patas y el rendimiento vamos a ver cómo ¿qué horas son? 8.40 de la mañana buen horario buena hora pues así ahora sí que hay que ir viendo güey mucho de estos los he visto ay güey hasta trae como casetcito he visto mucho de estos pedos siempre he tenido la duda de cómo son esta siempre he tenido duda de qué es güey pinche vita switch se ríe güey está cerrado ah mira güey a ver el morro ¿ya te lo pagué o qué? ¿a cómo lo traes? 100 pesos para compañía se queda ahí ¿la memoria no la trae? 100 pesitos güey está chido güey gracias hijo el morro trae sus cositas güey vita switch igual baja bien estamos buscando también ¿cómo los platos jefe? los platones grandes ajá los directos salen de a 20 de a 20 ok y los grandes de a 30 están baratos lléveselos 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 si no se los van a ganar madre ojalá y si mucha gente saca su saca su su vajilla sus platos cucharas vasos y se revenden a lo mejor mucha banda de otros lugares o otros países e incluso hasta de otros estados no saben cómo se mueve este tianguis güey pero es un tianguis cuando se dice tianguis casero es un tianguis que la la misma gente la misma banda saca de su casita le voy a comprar al H un pinche piedra como para sus codos güey ¿la como estas madre? esas pomas esas piedras pomas ajá para que te ah bien pero no sé si me sirva para el codo ¿codo? ah porque lo tengo negro a eso se le llama estrategia de estas día 20 día 10 y día 5 la del platito ahorita paso mejor entonces voy entrando ¿y esta qué es? esa es piedra para pulir chingados es esto gracias jefa ahorita paso voy entrando muchos no conocemos como es como les digo a veces que es casero que es que sacan sus cositas pues la neta porque pues cada banda va sacando sus cosas de su propio hogar hay veces pero también bueno revenden las cosas que que compran no usado por ejemplo pasa el güey que grita se compran colchones y esas mamás colchones lancones refrigeradores estufas lavadoras o el mismo de la basura la gente tira la compra por kilo y la viene a traer aquí le dan otra le dan otra vueltecita otra vidita a sus cosas es muy visto aquí en los tianguis de de México que es algo parecido la neta he ido a los o sea a visitar los estados y si es el mismo el mismo mecanismo en la misma forma su origen y significado güey yo me llamo mi significado es no mames no está mi nombre aquí güey leo leontina leopolda ay perdón señora voy a ver vamos a buscar el diseño este Hugo dice el que tiene espíritu e inteligencia pa que te digo que no se siente perro señora chévere es es con este pero no tiene el eliminador es lo que le falta nada más uy pero aquí le falta ¿no bro? no lo has checado no lo has checado lo menos de este ya ya lo sabes está bien cuatro no sabes si está jalando pero la verdad no sé si está jalando igual yo sí pero tienes eliminador eliminador yo no lo tengo no es es lo menos sí sí está bien está bien está bien la música es que te vale está lo tengo como tienes tienes que ver los fire dos cuánto es copia esto es con el que es original es pacman o necesitas ese control hola 1.900 ahí trae el juego adentro 1.200 funcionando este es mi parece ser que nos vamos a ir limpios el día de hoy todavía no digamos ¿cómo le dicen? no digamos pérdida en lugar de cantar victoria no cantemos pérdida porque falta un tramecito un tramito falta un cachito más que recorrer pero más que nada venimos aquí a hacer video aparte de venimos a ver al carnalito del buen Isaac vamos a ver qué pasa carnalito hemos encontrado absolutamente nada el H&M se compró esos pinches platos de unicel por la peda y todo eso que nada lo dice pero además llegamos muy temprano güey se ve algo hechizón se ve algo hechizón este muragano este es uno 3.000 ¿qué precio madre? ¿es de 500? si es de 5.000 si sirve este si es de 5.000 es de 5.000 lo que trae es una pequeña cañita dame 4.000 3.000 3.000 3.80 no? 3.000 está bien 4.000 está bien está bien 3.000 este es especial aquí donde está la chelita la michela aquí ahí con la tienda y también en la tienda te dejan chelar ahí chate una chelita pero miches no acá en el tianguis no adelante en el chumasa adelante pasando el el caso de la de los huesitos este rarísimo wey Sofonenders no lo había visto jamás 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 no sé si el pendejo del h lo realizó para empezar aquí dice que es táctica de espionaje de acción metal y eso de los Sofonenders tradiciones para ¿cómo los tienes gallo? para checar si prenden pero no no sabemos si jalar ya se llevaron el que traiga el eliminador y con eso lo poníamos si 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 prende un poquito verde este trae platos y no de coraje este trae su platito dice que si prende 100 baritos si una ochentita no de 100 pesos no los pagan si los juegos como fue como este puede que salga ahí tengo las así no nos pagan de 100 baras hemos traído varios de diferentes no te dejas los controles los 100 baras es que este ve este no aquí si hay que tener cuidadito ¿esto es cuánto? ¿estos? 80 baras sí no te dejas no te dejas no te jen no te jen no te jen no te jen dejas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está carcomido. Una pinche limpieza y que quede. Lo bueno de esto es que trae una memoria de 8 gigas y ya no se le va a meter una. Pues vamos, seguimos Estamos aquí en el Tianguis de la San Juan Tianguis de San Juan A ver que más sale señores Seguimos en línea por ahí Andamos con el buen Isaaco torreándola Echando desmadre Seguimos Para mejor referencia, el hotelito Candeli, patrocinador oficial De la chachareza universal Si buscas hotel, busca Candeli La candela y la calentura se acaba en Candeli Fíjate, lo chingón de este Tianguis Es que estuvimos un rato con este camarada Que es el buen Isaac, güey Chingón, güey Sigan en el canal del Isaac Ahí él vende cosas, güey Visiten su canal, suscríbanse, denle like Activen su campanita del Isaac Porque él ya está haciendo videos Aquí abajito en la descripción les dejo el canal de Isaac Más abajito que de mis pantalones Más abajito, güey Ah, se va bloqueando, güey Cómo Pinche acá, güey Baila como, mira Es un vergo, güey ¿Dónde puedo yo? Por mis cosas Pero hasta consolas, güey, dijo ese tío, ¿eh? Sí, güey Música Ahí está Pero esto yo me los voy a llevar, ¿no? Ah, sí, güey Entonces, ¿para qué los haces? Pero nada más este, ¿no? Este es tuyo No, llévatelo, güey ¿También? Sí, güey, para jugarlo El de Play Ya acá vine, güey Ah, pues ya, güey ¿Qué más, güey? ¿No has comprado? Sí, güey, güey, no gastaste, güey Gracias a Dios no gastaste, güey Vamos a por un cigarro Vamos Ah, te compras, güey, un refresco, güey, también ¿Qué quieres, güey? No sé ¿Tiene caguamas? No, man, ¿es en serio? Sí Una modelo Vamos a echarle una chelita Dos modelos A mí, dame, tienes... Ah, bueno, sí, estoy bien Híjole Ey, necesito cambio Ya, di las monedas a cinco también Mira Negra modelo Modelo especial Salucita, chica Después de una chachareada Siempre estés detrás de cámara Una cervecita única Ah, puta, qué rico Qué rica cola Ah, puta, qué rico, eh No, mames, esa chelita me cedó, güey Tienes un porciento de batería Así es que tienes que decir Todo lo que tengas que decir, güey Gracias No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina